Que vola mi gente, que vola. Bienvenidos a un nuevo video, esta vez en las calles de Lima, la ciudad de mis amores. Para los que no me conocen, yo soy Omarito e informa el único cubano que vas a ver con un canal de YouTube aquí en Perú, haciéndote estos videos chéveres. Razón más que suficiente para que te suscribas a este canal. Como viste en el título de este video, hoy voy a estar mostrando cosas que son normales aquí en Lima, Perú, que en mi país de nacimiento, Cuba, no son tan normales. Este video va a estar muy cool, pero antes te quiero pedir que si te gusta, pinches ahí, pincha el botón de me gusta para que YouTube recomiende mi canal y esta comunidad siga creciendo. Lo que estoy logrando en esta plataforma solo es posible gracias a tu apoyo. Y sin más preámbulo, vamos a caminar. Bueno, quiero comenzar este video hablándote de los casinos. Aquí es muy común ver casinos y salas de juegos en cualquier parte. Y justo detrás de mis espaldas tengo a uno, no sé si puede entrar a grabarles. Vamos a hablar con el seguridad, a ver qué nos dice. Bueno, no se encuentra el administrador, por ende no puedo grabar dentro de la instalación. Pero sí me gustaría contarte que esto en mi país no se ve. En mi país no existen casinos, no existen salas de juegos. De hecho, está prohibido y es penado por la ley. Cuando triunfó la revolución comunista, Fidel Castro se encargó de eliminar todos estos negocios privados. Que son negocios que aportan a la economía del país porque le pagan impuestos al Estado. O sea, negocios que a diario están moviendo gran cantidad de dinero. Hay gente que tiene como hobby gastar su plata en los casinos. Yo solamente he ido una sola vez, perdí 20 soles y dije no voy más. Pero ya saben, es algo muy común aquí en Perú, el ver este tipo de negocios en todas partes. Son lugares muy bonitos, muy acogedor por dentro. Que además la mayoría ofrecen comida gratis. Sí, es una manera de enganchar, de que te sientas bien en el lugar. Y de que el hambre no sea un motivo para que te vayas. Paneles publicitarios como el que estás viendo detrás de mí. Es otra de las cosas que ves donde quiera que vayas aquí en Lima. Es una manera de darle publicidad a los negocios privados, a las empresas, a las marcas, a las personas. Y quien quiera tener visibilidad puede pagar por publicidad en estos paneles. Por supuesto que esto no lo vas a ver en Cuba. Una, que no hay muchos negocios privados. Y dos, que la publicidad que vas a ver en las calles es solamente de líderes políticos, consignas comunistas. En fin, una pequeña unión soviética en el Caribe. Espero que te esté gustando este video. Si es así, regálame un me gusta y compártelo. Así YouTube toma en serio este canal, recomienda mi contenido y me ayudas a que más personas conozcan a Omarit Informa. También me gustaría hablarte de los bancos, de las tarjetas de débito y de crédito. Algo tan sencillo como esto. Aquí muchos no acostumbran a tener su dinero en efectivo, sino que lo tienen en tarjetas. Es una manera de proteger mejor tu dinero en caso de pérdida o de robo. Una tarjeta de débito se usa para guardar tu dinero, para retirarlo cuando quieras, para hacer pagos o para hacer transferencias. Y una tarjeta de crédito es emitida por una entidad bancaria y te sirve para hacer ciertas operaciones. Además de compra de bienes y servicios a crédito. En cuanto al transporte, te puedo decir que aquí todos los medios de transporte son privados. Aquí no se pasa trabajo para ir a cualquier destino porque lo que más abundan son buses. Pero también es muy común que cualquiera tenga su auto personal. Si tienes un trabajo estable y puedes sacar un carro a crédito, lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Algo que es imposible hacerlo en Cuba porque no existen tarjetas de crédito ni tampoco te venden autos a crédito. Las ciclovías para los amantes de las bicicletas, los que les gusta montar bicicletas, que ya sea como deporte o como medio de transporte. También son muy comunes verlas y creo que esto es una forma muy chévere de evitar accidentes. En cuanto a los negocios, aquí hay negocios de todo tipo. Lima se caracteriza por ser una ciudad emprendedora. El Perú se caracteriza por ser un país emprendedor. Ya eso lo he mencionado en videos anteriores, pero si hay algo que destacar de este país es que donde quiera que vayas vas a ver negocios de todo tipo. Entre los más comunes están las pollerías, los mercados, las clínicas. Pero por falta de emprendimiento, este país nunca se va a parar. Para que tengas una idea, ahora mismo yo estoy camino a la casa y vamos a ver en esta recta cuántos negocios vemos. Ya está anocheciendo, así que vamos a seguir, pero en la casa. Ya estamos aquí y justo por aquí, por mi casa, hay una casa de apuestas. La vi y dije, se me olvidó hablar de las casas de apuestas. Uno de los negocios también que vemos donde quiera que vayamos aquí en Perú. Sí, hay muchos peruanos que les gusta apostar, sobre todo en el fútbol, que es el deporte nacional del Perú. Y de hecho, un dato muy curioso, aquí hay mucha gente que vive de las apuestas. En Cuba esto es ilegal, aún así hay muchas casas de apuestas clandestinas. Sí, y así pasa también con la lotería, que aquí la llaman tinca, en Cuba la llaman la bolita. El juego de la tinca también es muy común aquí en el Perú. De hecho, todos los días por la tele te dan el resultado, los números ganadores, la cantidad de ganadores. Y es otra cosa muy común aquí en el Perú. Como te decía, esto es ilegal en mi país, Cuba, y puedes ir preso si el gobierno dictatorial se entera que tienes un banco de bolita en tu casa. Banco le llaman a las casas o las personas que tienen esto como un modelo de negocio. Por último, me gustaría hablarte de la digitalización del mercado. Cada día son más las empresas que apuestan aquí por lo digital, por tener sus canales de venta en las redes sociales, en plataformas web. Por ende, ya es muy común aquí hacer un pedido de cualquier producto o servicio a través de tu teléfono celular. Y hasta aquí este video de hoy, espero te haya gustado y si no eres de aquí de Perú, hayas aprendido cosas nuevas de este país. Si así fue, hámelo saber con un me gusta y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Aquí la vas a pasar chévere, te lo prometo. Que tengas un excelente día y hasta un próximo video. Chao.